Me la he pasado pensando, como cantar el corrido Porque no encuentro palabras, apropiadas pa' un amigo Le dicen güero quintero, sus amigos por cariño Una persona muy noble y también muy respetada Con un carácter muy fino, que con nadie se compara Siempre lo miran alegre, por donde quiera que él anda Él es un hombre luchiza, honrado y trabajador Tiene unos hijos que quiere, con todo su corazón Eso yo lo sé muy bien, nadie me lo platicó De Sinaloa, California, un día decidió partir A donde vivía su madre, con ella llego a vivir Luego pasó a California, al valle de San Joaquín Desde muy chico ha luchado, trabajando decidido Ha hecho mucho dinero, en los Estados Unidos Es una persona noble, que ayuda siempre al amigo Venero Santo Domingo, del Estado de Guerrero De allí desciende un valiente, que lleva por nombre un héroe Por respeso apelativo, y es un amigo sincero Fueron bastante las cargas, que pasó para el extranjero En su carro transa negro, se burlaba del gobierno Con las hembras más bonitas, se gastaba su dinero La confianza mata al hombre Eso está bien comprobado Homero no imaginaba, que él iba a ser traicionado Por una mujer bonita, que siempre traía a su lado Ese día un ser el febrero, del año noventa y cuatro Le echaron el guante homero, ya nadie podía salvarlo Por una hembra muy bonita, cayó el gallo calentano Los agentes le ofrecían, su libertad bajo fianza Nada más les informará, de donde vienen las cargas Pero Homero no aceptó, por no traicionar su raza Su hermano Orbeli lo extraña, y se lamenta el suceso Recuerda cuando ellos juntos, se divertían a lo grande Homero se va a prisión, y él va a seguir adelante En mi tierra mexicana, algo muy raro pasó Año del noventa y uno, presente lo tengo yo Esto que le estoy cantando, en Durango sucedió El espinazo del diablo, mucho ha dado de que hablar Son tantas cosas que pasan, que nadie puede explicar Pongan atención señores, y no vayan a temblar 25 de diciembre, acababa de llover En curvas tan peligrosas, todo puede suceder El camino era imposible, nada se podía ver Todo estaba tan oscuro, cuando aquel trailer cayó Hasta el fondo del barranco, pero el chofer no murió Alguien le salvó la vida, y aquel trailer lo sacó Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tu bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni aun los sueños que tuve desde niño Tu has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te creíste la más linda de las sembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te quita las piedras del camino Tu has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Música Música Por las calles de ese pueblo Me paseo Me paseo A ver si veo Música 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 Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Música 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 Enojados me martirizan, con solo verme llegan al corazón, de tus ojos mi vida, yo soy esclavo, y agradecido vivo entre mi prisión, esos tus ojos, son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión, con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación. Si me ven enojados me martirizan, con solo verme llegan al corazón, de tus ojos mi vida, yo soy esclavo, y agradecido vivo entre mi prisión, esos tus ojos, son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión, con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación. En una barra de vieja cantina, hay un hombre tomando licor, me pregunto si tiene una pena, o una desilusión con su amor, le pregunto la copa se empina, y contesta, cual triste señor, se piensa a casar, que sea feliz, de veras que sea, dichosa, se casa con el, destino tan cruel, es mi amor, será, su esposa. Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor, En la torre de blanca capilla, las campanas un día anunciarán, la alegría, la alegría de una boda de pueblo, las campanas un día doblarán, cuando acabe aquel pobre diablo, el que se queda, se te doblarán. Se piensa a casar, que sea feliz, de veras que sea, dichosa, se casa con el, destino tan cruel, es mi amor, será, su esposa. Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor. Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor. Solo sabía que su padre, había sido chofer, también en un accidente, murió un triste amanecer, en la sierra de Durango, sin poderlo conocer. Cuando por fin llegó al fondo, su mente se oscureció. Otro día por la mañana, junto a una cruz despertó, su cuerpo no tenía heridas, el milagro sucedió. Yo me llamo Pedro Rojas, por todos muy conocido, soy amigo de los hombres. El negocio es pa' los hombres, pa' los hombres de valor. Si no lo llevas bien puestos, no te metas, por favor, es triste acabar tu vida. Como un mugroso ratón. Como un mugroso ratón. Y hacen lo que el aire acuare. Conmigo tengan cuidado. Música Mi orgullo es ser michoacano, lo digo de corazón Música Seferino fue mi padre, hombre de mucho valor, me enseñó a rifar mi suerte Música Él me heredó su valor Música Yo no cargo guardaespaldas para defender mi vida Música Yo me muero donde quiera por una mala movida, me gusta ver correr sangre Música Y algún día será la mía Música El veintiuno de noviembre del año noventa y tres Música Música El ligero era valiente, sabía ganar y perder Música Gallardo andaba borracho, de ser madrina se alarde Música Y en medio de tanta gente, le grito vengo a matarte Tu cabeza tiene precio, tu cabeza tiene precio, por eso vengo a buscarte Música Música El ligero se levanta y atrae a la sangre ardiendo Música Música No presumas de ser hombre, si de rata te mantienes Para matarme contigo, me sobra lo que no tienes Música El ligero de dispara y las balas rebotaba Música Gallardo andaba cubierto, con un chaleco de malla Sabía que tenía ventaja, por eso lo desafiaba Música Cuando el ligero cayó, agonizando le hablaba Música Música Nunca pensé que mi vida, un rata me la quitará Muerto valgo más que tú, pues de hombre no tienes nada Música Voy a cantar un corrido, que se oigan los cuatro vientos Música Se lo dedico a un amigo, no más porque ando contento Doño Contreras se llama, michoacano cien por ciento Música Del mero ejido de Holanda, muy cerca de Apatzinga Música Y el mero es el poñito, un amigo de verdad Como el de veras, hay pocos, te lo puedo asegurar Música Música En las peleas de gallos, le gusta siempre apostar Música Nunca se agüita si pierde, porque le gusta jugar A su gallo voy mi resto, alguien que le quiera entrar Música Y échale otra mil pa'l giro mi coño, si perdemos ruedas paga Música Recuerdo muy bien la frase, de un amigo muy sincero Música No quiero ver caras tristes, cuando se pierde en el juego Sonriéndonos de cien vida, mi gran amigo el ligero Música Coño escoge sus amigos, te los voy a mencionar Música Pedro Pérez y el chamuco, y la burra ni que hablar También Mario el mongolito, es amigo a todas Música Ya con esta me despido, voy con rumbo a Michoacán Música Necesito un buen perico, para cantar el corrido Música Música Voy a cantarle a mi raza, la historia de un gran amigo José Luis lleva por nombre, me reservo su apellido Música Música Cerrancho del Capirí, vecino de Apatzingán Música De ahí descendió un valiente, apodado el Chalamán Hombre de pocas palabras, cuando tiene que pelear Música Por allá por Sacramento, Chalamán lo demostró Música Y rifando su pellejo, a tres hombres despachó No necesito de nadie, solito se la rifó Música Por modesto se pasea, de sus amigos rodeados Música Y su escuadra bien fajada, por si le brinca algún gallo Que moleste a su prietita, o a sus compas más preciados Música Música Dicen que es contrabandista, pero nada le han probado Música Música Los dedos y las madrinas, bastante lo han provocado Pero su negocio es limpio, compra y venta de ganado Música Aprovechando el momento, y esta bonita ocasión Voy a cantar un corrido, bambale que es muy entrón Y espero cuando lo escuche, se le alegre el corazón Música En esa feria de octubre, en mérito a Patzingán Le gusta calar la banda, billetes hay pa' gastar Con sus amigos del alma, no le importa el que dirá Música Abigail su mero nombre, y González su apellido En las peleas de gallos, pocas veces ha perdido En carreras de caballos, el prieto es un consentido Música En el palenque del pueblo, ahí lo pueden mirar Con un giro bajo el brazo, y listo para soltar Arriba el naranjo viejo, que no se sabe arracar Música Y un saludo pa' mi compa Julio Mora, que ese es por allá de la tierra Donde se aparece el diablo, el puro naranjo de chila, compa Música Conocido por el Queenie, por todito Michoacán Sus amigos lo protegen, por ser hombre a todo dar Y en fajada trae su escuadra, por si se llega a ocupar Música Música Nació y creció entre los montes, nunca lo podrá olvidar Música Por su apodo conocido, el Chiapo de Michoacán Música 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 El tamaño es lo de menos, para poder progresar Música 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 El Chiapo es de mucha ley, por Oclán ya tiene historia Música Desciende de gente brava, de los famosos arriolas, su hermano el manchado es gallo, que sabe usar la pistola Música No carga troca del año Música Ni vive de presumido Música Pero billetes le sobran, para gastar con sus amigos Música El Chiapo sí que merece Música Que le cante su corrido Música Música El Chiapo nació en Jalisco, pero se crió en Michoacán Música 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 El Chiapo no se despide, porque piensa regresar Música Yo soy el desconocido, nadie se apiada de mi Música Será porque soy muy pobre, o porque no soy de aquí Música Que Diosito me perdone, pero prefiero morir Música Música Una copa con veneno, es lo que voy a ingerir Música Pa' que se acaben mis penas, y así dejar de sufrir Música No sé a que vine a este mundo, si no tengo por venir Música Jamás conocí a mis padres, y nadie me dio razón Música Solo una humilde viejita, me brindó su corazón Música Y estando yo muy pequeño, el creador se la llevó Música 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 Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Música Borrar con mil caricias, tu risa y tu modo Música Pero por más que huyas, que corras, que cambies Música La huella de mis besos, tendrás en la cara Música Llegarán otros besos, que tapen los míos Música Mas por debajo de ellos, los míos lucirán Música Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Música Música Podrás correr el mundo, vivir escondida Borrar con mil caricias tu vida y mi vida Pero por más que huyas, que corras, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Desde que tus ojos a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte Me separa de este amor Ámame, no seas ingrata Compadécete de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte nací Ay, de ojitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal Ángale rastrón Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte Me separa de este amor Por el cielo van volando No las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas Cuatro palomitas blancas Cuatro palomitas blancas Cuál será mi porvenir Ay, de ojitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal ¡Ah, ah, ah! Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos, no te dejo de querer Tu recuerdo y otras cosas llevo aquí en mi corazón Pronto yo te escribiré Y te mandaré decir Aunque yo me encuentre lejos, sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, ruega mucho adiós por mí No te quiero ver llorar Ni en el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos, no te dejo de querer Como no compré la vida Como no compré la vida, ruega mucho adiós por mí No te quiero ver llorar Ni en el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón Yo nunca tuve un amigo, tampoco tuve un amor Las mujeres que yo tuve me vendieron su calor Para que seguir viviendo en este mundo traidor Vagando voy por la vida Igual que un perro sin dueño Quisiera que solo fuera Tan solo un maldito sueño Pero es la ley de la vida Y ni modo que le hacemos Cuando salí de mi tierra tan querida Fue con el intento de un día pronto volver Pero fue inútil, no logré lo que quería Porque a mi tierra jamás nunca regresé La mala suerte me ha guiado por mal camino Con mi destino muchas veces tropecé Estoy perdido, ya no encuentro la salida Preso en la cárcel ya nadie me quiere ver A mis amigos les doy este consejo Que no se alejen de su tierra natal Nadie sabe el camino en esta vida Si uno tropieza El destino paga más Música Dejé a mi madre que era lo que más quería Muchos abrazos me dio cuando me fui Ahora recuerdo y casi me cegue el llanto La pobrecita nunca más supo de mí Música Me encuentro preso en tierras americanas Adiós guerrero ya no te volveré a ver Solo me duele lo que sufre allá mi madre Por su hijo ausente que no lo volverá a ver Música No quiero quemar a nadie Sino todo lo contrario Me place felicitarles A estos astutos hermanos Que por sus habilidades Son de los más respetados Música Lo que hagan y como le hagan Eso a mi no me interesa Yo solo se que en la mafia Siguen siendo la cabeza Para ellos caiga quien caiga Sigue firme su grandeza Música Música En la frontera más grande Es donde más han triunfado Y me refiero a Tijuana En donde hay mucho pesado Y en los Estados Unidos Es de ellos todo el mercado Música Ellos no son gatilleros Tampoco son asesinos Pero si les buscas pleito Seguro que te dan piso En un corrido No es bueno dar nombres Ni apelativos Música El éxito que han tenido No es ninguna coincidencia A pesar que han ofrecido Millones por sus cabezas Millones por sus cabezas Hasta el momento no ha habido Quien quiera la recompensa Música La vida me ha dado todo Y estoy muy agradecido Mujeres, dinero y polvo Y unos cuantos enemigos Ese es parte del negocio No puedes volar dormido Música Mientras haya compradores Voy a seguir trabajando Tengo mis distribuidores Que no le teme ni al diablo Con lujos de los mejores Todos muy bien preparados Música Gracias a lo adelantado Que está la tecnología Si es preciso me disfrazo Me aviento otra cirugía No es la primer vez que lo hago Aquí hay mucho todavía Música Música Que ya lo dijo el dicho compasapo Que es mejor andar de perro Y no de gato compor Música Dinero llama dinero Eso está bien comprobado Pero hay que rifarse el cuero Pero hay que rifarse el cuero Y trabajar con cuidado Prefiero andar en el juego Que vivir de pobre diablo Música Yo sé que un día va a cargarme Cuando me llegue la hora La cruz La cruz que quiero encargarles Que sea de flor de amapola Toquen los originales También me llevan tambora Música Música Bonito estado de Oaxaca Voy a cantarte un corrido Se lo dedico a tu gente Y a todos tus gallos finos Y allí mérito este gato Que mero puerto escondido Música Yo sé que hay muchos valientes Por todo México entero Por mi Choacán y Colima Por mi Jalisco y Guerrero También en Oaxaca hay hombres Que saben rifar el cuero Música No le gustan los honores Aunque el gato es capitán Valiente, noble y sencillo Y se la sabe jugar Este gato no es corrupto Te lo puedo asegurar Música Y un saludo a mi compa Valenzuela El famosísimo bajo de la judicial federal Música Música La vida del militar A diario corre peligro Yo les brindo mis respetos En este humilde corrido Pues trabajar pa'l gobierno No es cualquier cosa mi amigo Música Música El gato ya se despide Con su escuadra bien bajada Hoy tiene otro compromiso Allá por Guadalajara No se raje mi gobierno Al fin la vida es prestada Música Y los plebes que la compren Tienen que ser muy perrones Nada de andar en pañales Han de ser de pantalones Música Soy lechero diabolengo Y no la vendo en envases Música No abuses de mi producto Pues dos veces no se nace Si quieres ir a mi rancho Ven para darte tu pase Música Es tan famosa mi leche Que los caballos la importan Te las vendo concentrada Y el precio no les importa Ya saben que es de primera Pues a ellos no se les corta Música Música Yo se las vendo a los compas Que saben de inspiraciones Que les gusta lo que es bueno Y controlan emociones Música Yo se las vendo de a kilo Y los que quieran pa' arriba Música No andes mezclando mi leche Y menos con la de chiva Una mezcla como esa Resultaría muy nociva Música 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 Su nombre no se los digo Me tienen que dispensar Yo solo se que le dice El güero de Michoacán Música Música Municipio de Tepeque Es el becu comentado Música Ahí nació un gallo fino En ese rancho afamado Nació para ser maldito Nació para ser maldito Las pruebas ya las ha dado Música Música Mi tepeque y la romera El becuco y el canzangue Loma blanca y carapuato Como poder olvidarles El cuero llevan el alma Esos bonitos lugares Música Música Y un saludo a toda la raza mañosa De la ruana Michoacán Música Música Radica en Estados Unidos Radica en Estados Unidos Por lo que ustedes ya saben Música Música Allá se rola dinero Y se rola por costales El cuero bien se las gasta Pa' burlar los federales Música Por Washington se pasea En una troca de daño Música Sus amigos que frecuenta Son gallos muy michoacanos Gente que muere en la raya Como buenos mexicanos Música El alma que Dios me ha dado A Judas y a Lucifer Ahora los jefes de jefes Reconocen mi poder Música Los terrenos que cultivo Son propiedad del gobierno Música Todos los que andan conmigo Yo los saque del infierno No mas echele tanteadas A los changos que me atengo Música Siempre luché por ser grande Y yo se lo prometí A ese señor de los cielos Cuando yo lo conocí Ahora yo soy el que mando Mi promesa la cumplí Música 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 Las delicias del poder Yo las voy a disfrutar Música Música Mientras me dure el contrato Que le firme a Satanás De los placeres del mundo De todo me va a sobrar Música El dinero por costales Las mujeres por montones Música Fincas y mil propiedades Por toditas las naciones Hasta los jefes de jefes Me compraron mis aviones Música Música Con todo mi corazón Aquí me pongo a cantar Hoy traigo la rienda suelta Y ganas de parrandear Que nos sirvan dos botellas Que yo las voy a invitar Música Música Me apodan el panza verde Y orgullo tengo de más También los de Guanajuato No la sabemos rifar Y aquel que no me la crea Se lo puedo demostrar Música Si cargo billetes verdes Mi trabajo me han costado Mis negocios son muy buenos Aquí y en el otro lado Y las hembras más bonitas Las cargo siempre a mi lado Música Y ya lo dijo el dicho compa Que del polvo venimos Ya vemos muchos malandrines Que del polvo vivimos compa ¿A que te dedicas? Música 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 Con solitos mis amigos Hoy me quiero emborrachar Esta vida es muy bonita Y hay que saberla gozar Hágase paca mi prieta No se me haga del rogar Música Hay cuestiones de mujeres Eso sí, ni que dudar Cargo de bueno pa' arriba Se tienen que dispensar Es el gusto que me cargo Y quién me lo va a quitar Música Voy a cantar Voy a cantar un corrido Pa' un amigo muy querido Música Se pasea por donde quiera En los Estados Unidos Lo apodan Lo apodan la comadreja Todititos sus amigos Música Él visita varios pueblos De la unión americana Música Música De San Mateo a San Francisco Ispa lo alto de pasada Es alegre y mujeriego Se la vive en la parranda Música Música De los ángeles le llama Música En su bolsa se oye un ruido Música Música El viper está sonando Al ser algún amigo De los que Chelis conoce De esos que mueven los quilos Música Un salón pa' mi compa Martín Sánchez Del puro naranjo de chila compa Música Le gusta trabajar bien Y no le gustan los chuecos Música Si le quieren madrugar No le caminan muy lejos Trae su escuadra bien fajada Y los carga muy bien puesto Música Él maneja varios carros Y despista al enemigo Música El chalamán lo acompaña Siempre ha sido un gran amigo Desde muy chico este gallo Ha desafiado el peligro Música Con el permiso de todos Nadie se siente ofendido Lo que dicen estos versos Es simplemente un corrido Va dedicado a la raza De Michoacán tan querido Música Carretera del crucero Carretera del crucero De buena vista la ruana Sobre de tu pavimento Como se mueve de lana Sin olvidar a las calles De Apatzingán y Santana Música En aquellas ocasiones Recuerdo los tiempos de antes Recuerdo los tiempos de antes Cuando los ejidatarios Eran los más importantes Pero hoy las cosas cambiaron Se volvieron traficantes Música En los Estados Unidos Muchos están prisioneros Por no sembrar sus parcelas Por no sembrar sus parcelas Andan enyerbando güeros Si son de tierra caliente Seguro son cristaleros Música La juventud que hay ahora Hacen el año en semanas En lugar de usar perfume Se traen cristal Y si traen cristal Y marihuana Y si traen troja del año Seguro son de la ruana Música Se descolgó de la sierra Una paloma sin nido Viene del pueblo los reyes Rumbo a Felipe Carrillo De allí se va Cualcomán A publicar el corrido Música 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 Ay que trabajos Pasa el hombre enamorado Sale a la esquina A divisar a su joven Sale y le dice Con sus palabras Con sus palabras mejores Con sus palabras mejores Con sus palabras mejores Retírate hombre Porque ahora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por las calles Yo soy el hombre Que se acercó a tu ventana Sale y le dice En su lengua mexicana Acércate hombre Porque ahora si hay lugar Música Música Y no es cierto mamá Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que me paseo por las calles Yo soy el hombre Que se acercó a tu ventana Sale y le dice Es su lengua mexicana Acércate hombre Porque ahora si hay lugar Música Música Quiera Dios Y esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar Música Y el adiós Y esa mujer no vuelva Música Por si acaso yo le ruego Vaya a creer que vale más Música Yo le di mi corazón y mi alma Música Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Música Y esa mujer que tanto yo adoraba Música Música Quiera Dios Quiera Dios Que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere No la puedo detener Música Quiera Dios Que otro me la entretenga Música Pa' quitarme ya de tanto Sufrir y padecer Música Yo le di mi corazón y mi alma Música Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Música Y esa mujer que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi amor Música 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 No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas a el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene alejarte de aquí Música Música Te brilaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Y hoy que quieres tener en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Música Cara a cara nos pone destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni sean conocidos Música Música Yo ando tantos y tantos de amaros Y un saludo Música 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 hay lugar. Yo soy el hombre que me paseó por las calles, yo soy el hombre que se acercó a tu ventana, sale y le dice en su lengua mexicana, acércate hombre porque ahora si hay lugar. Yo soy el hombre que me paseó por las calles, yo soy el hombre que me paseó por la por las calles, yo soy el hombre que se acercó a tu ventana, sale y le dice en su lengua mexicana, acércate hombre porque ahora si hay lugar. Quiera Dios que esa mujer se vaya, si el destino así lo quiere me tendré que conformar. Quiera Dios que esa mujer no vuelva, por si acaso yo le ruego vaya a creer que vale más. Yo le di mi corazón y mi alma, pero vino un desgraciado nuestro amor a separar. Y esa mujer que tanto yo adoraba, no supo nunca comprender todo mi afán. Quiera Dios que esa mujer se vaya, si el destino así lo quiere no la puedo detener. Quiera Dios que otro me la entretenga, pa' quitarme ya de tanto sufrir y padecer. Yo le di mi corazón y mi alma, pero vino un desgraciado nuestro amor a separar. Y esa mujer que tanto sufrir y padecer. Y esa mujer que tanto yo adoraba, no supo nunca comprender todo mi afán. Un saludo, siniestro. Un saludo. No importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas a el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene alejarte de aquí Te giraste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaron No te cobro tan solo te amo No te cubro tan solo te amo Espego esta vez No te cobro tan solo te capeon No te cobro tan solo te com vaso No te cobro tan solo te amplio Claros mis'lls Teccon ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.